buena gente soy pezú simplemente me paso a avisarte de que estoy haciendo directos en kick vale así que simplemente os voy a dejar por aquí el enlace y espero que os vengáis todos para aquí vale porque va a haber un momento en el que no voy a hacer más directos en twitch así que quiero que esa sea mi plataforma principal ya que quiere darle como ventaja y quiere apoyar a los creadores más pequeños de contenido así que yo me voy para allá así que si quieres seguir viendo mi contenido tendrás que verme en kick es fácil sencillo igual que tweets y da los emotes totalmente gratuitos si los que pagáis por el prime y los pagáis por la suscripción del nivel 1 en kick los tenéis gratis así que nada gente simplemente deciros que espero en kick que las arenas de su rimas permanezcan bajo nuestros pies soy la visión de su vida los emperadores nul el atro es ese ese atro se va a mover menos que los ojos de espinete a ver salen darme respeto sabes el malfite nuestro va a estar más duro que una piedra va a estar más duro que un bocadillo piedra el malfite ya verá que pingueamos venga vamos a pinguear aquí también vamos venga con dos cojones dejad edu tranquilo dejad edu tranquilo que está el pobre tico ya está no se ha tomado el biberón y está el pobre tico un poco un poco yo eh dale edu 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 engancha el gancho que grande edu que como los huevos que como los huevos edu edu que como los huevos hay video bolsa y urboles vaya pero del tirón sin masticar estos trabajos directos para dentro o demasiado demasiado vaya es práctica hemos ganado ya una no sé en qué rango estoy coño en 1654 europa claro si es que estamos a final de season que apoyas que dejo con decir sí pero claro porque nada más tengo una partida ganada sabes tengo un creo que no me ha contado las 10 de posiciones tengo un noventa y tantos por ciento de win ratio ahora mismo pero claro en no sé cuántas partidas a medida que vaya ganando en esta cuenta y no vaya perdiendo nada pues iré subiendo con un cabrón adiós es que ya me rió por reírme tío grande yone traga mierda cuál es el champ más jolido o sea casario edu que te ha pasado grande 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 el campo cr7 1 edu menos 1 se ha muerto el campeón que más molesta por lo menos a mí que va a ver el counter de eso sindra le hace con te casadín es un dolor de huevo víctor es un asco diana también hace con te veiga le hace con te casi o pillan hace un contest que flipa claro que veiga te mete el estúm y cómo sale del estúm loco ni soldado ni polla a una mierda a una mierda o sea te quedas vendidísimo es of la o están muertos luego sí claro también eso es como todo sea casadín te hace la vida imposible porque te salta el muro con la r pero si te toca un casadín que tiene muñones y está jugando con los codos pues da igual que sea casadín sabes eso me recuerda a mí cuando como cuando empecé a jugar lol sabes me acuerdo yo cuando empecé a jugar lol como los malditos mancos que era en ese tiempo yo veía la sanguinaria y la sanguinaria costaba yo que ser 3000 de oro no pues yo ahorraba los 3000 de oro no me compraba los objetos poco a poco estoy jodido eh no puedo entrar y está moviéndose el yone oh dios mío guay qué putada aquí guay qué putada más grande sí 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 a uno el otro yo le veo mitad por lo menos loco no sé qué juego estás jugando tú sí sí la línea sí el problema sabe que es que yo iba detrás del yone y estaba jodidísimo si me llega a meter muero yo también no me va en plan esto más de pocos pero esto es lo importante no es como empiezas ahí está ahí está esa es tomó amplificador y daga si voy a hacer la culpa tío ya me está echando la culpa disco cállate la boca que te tragan la bola y discotecas la vaya vaya de una y el atro el pijo que va con la skin de louis butón es me parece feísima yo es que la verdad en plan que tenga tanto tanto propaganda de drx me parece feísima de pero en cada q tiene drx sabes eso es que pagan que pagan palaquín que pagan no me da el yone pero bueno no creo que baje arriba el yone que viene edu que viene edu grande edu como los huevos vale perfecto hay disco ahora va a echarle la culpa a jungla que sí también cuidado que tienes a la lila marae madre mía como me ha puesto el yone me ha puesto madre del copón que barbaridad me ha puesto con ganas de morirme yo confío en ti yo no yo no confío mucho pero en ti o en mi en mi en mi en ti confío cabrón este cabrón se lo que está que me está asfixiando porque me quiere tirar el combo de la qr le va a comer la polla por debajo del culo como si fuera un racimo de uva yone poco a poco yo soy como la yo soy como la avispas poco a poco te voy picando cuando menos te lo esperes tiene el brazo como una botana vale yo pico vuelo como una mariposa y pico como abeja o algo así decíamos a mea li y como si vuelvo pero si tiene misión tiene R que es peor o sea si te lo tiro en la boca va a volar puede que se tira ahora no ahora no porque no tiene la E en la siguiente si se tira en el siguiente tornau si se tira 100% además que voy a jugar aquí para que se tira puesta se va a tirar la E cuando se tire la E te metes ahí porque va a volar va a va para atrás va a dar la Q va a dar otra Q aquí voy a echar para atrás como los tontos ahí está se me tira 100% ahí está no falla no falla va a tirar la R no es cara mierda ¿me tienes tú? hasta luego tiene este Nua tiene este Nua está muerto ¿dónde vas tonto? ¿dónde iba? hostia me duerme que pirra que pirra es que va a 4-1 esa tía puede ser buena va a 4-1 el mancita ha muerto dos veces tonto los cojones de verdad la puta madre que la parió me la ha liado que flipa grande Malfite grande dale una Q por Dios grande que buena loco que has metido primero la habilidad después ha flasheado si tipo Lee Sin con la R que grande son cosas de diamante fuera coña te lo juro el comerte así las habilidades eso la gente de Tuelo no lo hace la gente de Tuelo tira la Q patra se cagan encima y sacan maestría en verdad se creen pro la gente de Tuelo hace un KS con la ulti de Diego y dice la min que bueno soy que pro si 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 y te sacan la maestría después Lilia que sepas que no me he olvidado que me han matado reza que no te pille después reza tú puedes rezarle al papa o que empiece a caer la polla pero reza que pesado es que los Jones son muy pesados porque juegan todo rato lo mismo Q Q Tornado Q Q Q E Q Q Tornado Q Q E pesado y todo rato todo rato la puta poción para que no le quite vida en plan de mirad a ver que pesado que si que se como juegan loco esto hasta la polla juega contra John en medio se como jugáis soy unos cachos de mierda tú y la Lilia que es tu puto primade no estoy muerto es que para como es que sois malos para como hostia es la civil grande la Lilia ha gastado R en mi el Jones no me ha metido R el tonto la polla pudiendo haberme matado otra vez otra vez 6 cargas de preferencia 6 yo no más let's go ten cuidado que se está moviendo el Jones creo que va por ti voy a llenar aquí la plantita a ver nah se ha ido se ha ido pues sí ah pues míralo ya fue mi error tiene R bueno ya te lo he tirado grande Edu que grande Edu que grande la bien Edu si es que yo no sé que haces que está si es que no tendría que estar durmiendo tienes que estar jugando al Lord carriándome el game coño que grande ahí tu huevo que grande Edu que grande barba el blue el cabrón eh el Edu no el Yone pero como está el marco de oro y quién coño y quién coño tiene el blue si hay ah pero si el Yone ha muerto son 100 de oro sabes a ver me parece que no pero 100 de oro son 100 de oro eh por la coña sí sí la Lilia va a venir al medio no me imagino bueno por esto por esto nada Edu espectacular espectacular 7-1 en medio Juan voy a hacer meta yo quería una cabra que se llama la Asunción mi compa a las 5 de la mañana jugando a Ranker yo tenía una cabra que se llama Asunción estoy un poco dormilete la verdad cabrón va 7-1 si va dormido va 7-1 no me quiero imaginar despierto prioridades hombre le digo la polla va dormido va dormido pero la cabeza va efectivamente donde va Yone Yone da mucho da vergüenza ajena cabrón el Yone está por ahí cuidado voy para allá yo no voy mi mamá no me deja ahí al top me ha dicho que no Yone que te mueres gilipollas es que a veces se muere el Yone estaba aquí estaba aquí campeándome a dos de vida estaba harto en todos los cojones dale a la cabra dale a la Asunción mira como se ha quedado en todos los cojones le da la E le da la E ¡Ping! ¡Uy! al otro al otro la muerto ¿cómo coño te ha matado? a tiro a plas a gasto todo Yone o sea que estás aquí ah no voy ¿cómo corre? ¿cómo corre el perro? ¿cómo corre? Yone está tan rato tío no no yo estoy yo estoy de coña pero juega muy safe el pavo está jugando muy safe todo el rato está Pokéa se va para atrás Pokéa no hace nada sí sí no 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 se tira como el típico Yone el típico Yasuo o sea juega un poco con cabeza eso no quita que sea malo ¿qué tal? me he buggeado eh malfite porque estás yendo al medio ¿me lo explicas? ¿estás harto del atro o qué? pues ya hace ah que quiera hacer un rotamiento ahí guapo ¿no? el rotamiento quiera hacer un rotamiento Dalin se ha rotado dale a flipar Dalin le va a meter le va a meter a Juaya Fugi este en la boca se le van a saltar las lágrimas yo tenía una cabra que se llama Asunción como shiftea madre mía madre del señor boom hostia te la has liado Pedrín dale dale campeón madre mía se ha gastado dale malfite tu puñetera madre malfite sopa dopa loma como le flashea la palda dale hostia me ha metido hasta la gana de morirme me ha metido ahí hijo puta como se cura el cabrón muy escargotos el cabrón del malfite me ha dejado vendido loco me ha dejado mega vendido el perro tío y ese me ha matado y ese me ha matado porque no tengo antijera de verdad cuando me ha ganado antijera yo me ha matado yo me ha matado yo me ha matado como me encanta viejo aquí soy un champ tan fácil pero a la vez tan complicado pero a la vez tan raro pero tú que haces tonto tú que haces tú que haces las retras a aumentar bueno pasar esto dale Tari campeón hostia está follado los gt pero como que el matico no quiere entrar malfite latín fe en lava grande que la ley se llama move your ass si no no llego corre como su puta madre yuni yuni estoy muerto estoy muertísimo estoy muertísimo estoy muertísimo estoy muertísimo la lilia loco te mete un slow que te caga encima 75 veces se ha hecho esto para conteriarme la R el puto perro si a ver voy a poner en modo serio que al final esta la perdemos que es un buen gancho loco que las madre mía edu robándose el blue y todo que espectacular el edu madre mía se roba el blue mete gancho espectacular espectacular el TP ahí es de malfite yo con vuestro permite permiso me voy autista arriba a farmear permite usted se lo permite oye oye ha entrado a otros con todo ahí madre mía madre mía madre mía madre mía bueno gracias por decirme que no valgo para el equipo que da igual que esté yo que no me encanta que me pinguen así tío en plan en plan de dios sacada de nabo dios es que es lo lógico cabrón porque me cago una de vida y he empezado a pegar a pillar reses es que le dejas un reses y salió fundido es que no es normal veo tienes que salir por contra viejo es lo típico de bro yo me muero pero lo matáis es viejo bro si sabes jugar madre mía edu le bailo el gancho le bailo el gancho al edu bueno chavales yo mientras tiro hostia no tiro nada cago en los muertos de la lilia de los cojones me mata tío 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 ah bueno que tiene esto y que tiene esto loco normal que queme tanto su puta madre madre mía si es que me ha chicharrado mitad de vida mira mira que barbaridad que asco de lilia que asco de lilia toma toma por culo a sibi si estoy terminando el gron terminatelo ya te lo has terminado si ah pues pues macro a ver como pues vea el mierda de macro la verdad grande edu grande hostia edu que te la lía que buen gancho cabezón nah se saca la polla ese hombre hombre que tal cr7 1 edu 24 ui 23 ha fallado uno es malfit te dan una R ahí muy guapa tenías dos juntos cabrón coño lo que pega el arfite es chalao lo que pega el arfite es chalao R R ¡Malfite! 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 ¡Que tiene R! ¡Ay, coño! ¡Así, coño! ¡Ay, coño! ¡Así, tío! ¡Así, tío! ¡Malfite, R! ¡La puta madre! ¡No, estoy tanqueando! ¡Yo tenía una cabra que se llama... ¡La cabra, la cabra! ¡La puta de la cabra! ¡La madre que la parió! ¡La puta se murió! ¡Ay, se han robado el blue aquí! ¡Hay alguien por aquí que se ha asislao el blue, eh! ¡Toma! ¿Dónde vas, tonto? ¡A tu puñetera casa! ¡Al lobby! ¡Al gulag! Bueno, pues... No tiene pinta, ¿eh? Sí, sí, el Jones hay al gulag Ah, sí, es verdad La cabra... Bueno, entonces, ¿en qué momento voy? ¡16, 3! Si es que jugar así es lo mejor del mundo, loco Es que no te enteras Es que soy tan malo que pierda la noche en el tiempo, loco Es que no quiero ser con el bajo Es que si juegas a tu bola, juegas riéndote, juegas mejor Sí, pues lo peor es que es verdad Luego, juegas traija y... Y no ganas tanto No, porque te enteras más en los demás O al menos me pasa a mí, sí ¿El qué? Que cuando estás más tryhard te enteras más en los demás Sí Porque... Mira esa, ¿eh? Voy, sí Quiero ver cuántos vascos me la cago Sí, vale Estás aquí Mírala ¡Hola! ¡Mi TR, perro! A tomar por culo Tomar por culo A tomar por culo la bicicleta Hombre, ¿qué tal? ¿Vamos al teto? Hostia A lo mejor están jugando al teto con nosotros aquí, loco A lo mejor la... A lo mejor la Lilia está jugando al teto con nosotros, ¿eh? No nos hemos dado cuenta todavía, ¿eh? Ah, no Ahora me hago un tío de ingenio y... A ver... ¿A qué... ¿A qué... Madre Tomar por culo Tomar por culo la cabra Pa' 12-6 la pava, ¿eh? La cabra, la cabra, la puta de la... ¿Qué es la parió? Yo tenía una cabra que se llama... ¡Uh! ¡Qué miedo me... Pero la canción no era así, ¿no? La canción era la cabra, la cabra Puta nada, yo tenía una cabra de la... ¡Mi puta se murió! ¿No era así? No sé, pero... Vale Ya está Estoy de asustado en el camino Vale Quiero pegar el laborable del este Qué grande Madre mía, madre mía La que le acabas de pegar, ¿eh? La bien comillada Está el Johnny llorando ahora mismo, ¿eh? Como lo ha dicho antes Ya ves Se ha escuchado por ahí el Grom ¡Grande, tú! Nah, esto es Nashor, Nashor y Win Sé que estamos alargando el game más que el Coponga, ¿eh? Estoy bien top Estamos alargando lo que flipas Tenemos Soul y todo Y vamos a dar lugar a que nos quiten el Elder y perdamos, ¿eh? Es que no tengo Mike No pasa nada ¿Es que va a venir alguien? Si están todos detrás del marfite Están todos detrás de la piedra Es que tengo esto ya Va que, va que, va Si nosotros vamos a estar tirando... Tanto abajo, tanto abajo Vamos a estar tirándole la base como... Vaya No, la pregunta es... ¿Llegan ellos a defender la base? Nah, está aquí el Tari ¿Cómo suena, tío? ¿Cómo suena? ¿Qué pesada la cabra? ¿Qué pesada la cabra, loco? ¿Pero por qué me hace foco a mí la cabra, loco? Primero Segundo, vamos a por esto La Lidia detrás La Lidia detrás ¿Qué hago en tu puta madre? Dejadmela, que es personal ¡Es personal! ¿Le da la Lidia? ¡Eh! ¡Trolazo! ¡Trolazo! ¡Edu! ¿Qué haces tú? A ver ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? A ver ¡Grande! ¡Ay, Dios! ¡Mama de peluchito! ¿Qué? ¡No me va a matar, Jerosa! ¡Escucha! ¡Quería matarme, la perra! ¡La Oro 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Legor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Escucha! ¡Y en medio de la clima! ¡El mismo día! ¡Escucho! ¡A oro 4! ¡Subito a oro 3! ¡Seaciendo! ¡Sin perder ni una! ¡Sin perder ni una partida! ¡Y de 19! ¡Esos! ¡Oh! ¡Lo he subido a oro 1! ¡Qué me estás contando, charado! ¿Qué dices? ¡Si estaba en oro 4! Tan promoteo tres rangos Surima Ahora sirve a Surima